Y el documental Marca Perú, grabado en Estados Unidos, sigue dando que hablar. Veamos por qué. Por internet y varios medios de comunicación ha venido circulando un documental emotivo, firmado en la localidad de Perú, en Nebraska, Estados Unidos. Esta iniciativa forma parte de la Marca Perú, reto que fue emprendido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El documental cuenta con la participación de artistas, cocineros y representantes del deporte peruano. La gastronomía peruana tan famosa en el mundo marca el hilo conductor del film. Javier Wong, considerado el mejor cevichero del mundo, señala que esta marca traerá grandes logros para la nueva generación de peruanos. Vamos a hacer un Perú mejor y lo vamos a hacer, pues. Vamos a hacer que tus hijos, nuestros hijos, sean mejores y nuestros nietos ya triunfadores. Pero las observaciones a este documental no podían faltar. Al comprobarse que el tema interpretado por Dina Paukar es una morenada boliviana, la canción será cambiada por un guayno, ya que el objetivo de esta campaña es promocionar lo peruano. A fin de continuar con la difusión de la marca Perú, diferentes artistas se unieron a esta campaña, como principales difusores de la marca País. Me aporto como embajador, seguirá llevando mi música y nuestra música a muchas partes del mundo, como compositor, como intérprete y también en cada concierto que hagamos va a haber esa marca. Eso es lo interesante, ¿no? En cada porada de México tengo un concerto el 19 de mayo, marca Perú. El ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiro, señaló que la marca Perú busca atraer nuevos negocios y retener los viejos, impulsar mejoras internas y aumentar la aceptación de nuestros productos. Una marca País actúa como bandera de exportación y como promoción un destino turístico. Todos debemos unirnos al reto de promoverla.